Bienvenidos a una nueva edición de esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. Ya estamos listos para recibirlos en la Feria de Regreso a Clases, el sábado 27 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro Comercial Westfield-Wheaton. Acompáñanos para que reciba toda la información que necesita para que esté bien preparado para el primer día de clases. Tendremos representantes de todas las oficinas de MCPS, colaboradores de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, clínica de vacunación para niños, adultos, entretenimiento en vivo y más. Habrá servicios de transporte gratis desde las secundarias Gatorsburg, Montgomery Blair, Paint Branch y Richard Montgomery. Recuerde, los esperamos el 27 de agosto a partir de las 10 de la mañana en Westfield-Wheaton. En otros temas, si su hijo o hija comenzará el séptimo grado, recuerde que hay dos vacunas que son requeridas en el estado de Maryland. Estas son la vacuna T-DAP, o tosferina a celular, y la MCV-4, contra la meningitis. Las familias deben mostrar comprobante de estas vacunas antes del primer día de clases. Alentamos a los padres a que visiten la página de Internet en pantalla para que vea el detalle de las clínicas de vacunación gratis que ofrece el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery. También tendremos una clínica de vacunación en la feria de regreso a clases el 27 de agosto. Finalmente, recuerde que las familias deben completar cada año el formulario de alimentos gratis o a precio reducido, o FARMS, por sus siglas en inglés. Durante el próximo ciclo escolar, las familias que cualifican para alimentos a precio reducido no tendrán que pagar nada, de modo que todos los estudiantes que cualifiquen recibirán los alimentos libre de costo. El formulario está disponible en español y lo puede completar en línea, visitando la página de Internet en pantalla. Si necesita asistencia con la solicitud, puede comunicarse directamente con la escuela de su hijo o hija. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Si desea más información sobre estas u otras historias, busque MCPS en Español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.